Ahora, ahora... ¡Yo quiero agarrar! ¡Andate a la mierda! ¡Sos un forro! Sean todos bienvenidos a un video de TheGamer Donde rizas y sonrisas estarán siempre presentes Degociste que el video está por comenzar Y así tu tristeza en sonrisas se convertirá ¡Suscribite al canal de Luf! ¡Deja de hacer spam! Vamos que dos niveles más y desbloqueamos ¡Ah! ¡A toda velocidad mierda! ¡Pum! 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 ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Me caí! ¡Dale! ¡Turbo! ¿Qué? 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 ¡La concha de tu madre! ¡No me confundas así! ¡Ay! ¡Me asusté! A ver, a ver, a ver, tranquilo ¡Para! ¡Ay! ¡Ahí va! ¡Nubes! ¡Vamos a rebotar en las nubes! No sé qué hice, pero me salió bien ¿Lol? Se van desbloqueando cosas nuevas Se me perdieron esos rings ¡Ay! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No! ¡Vamos a saltar en las nubes! ¡Quiero saltar en las putas nubes! Bueno, no salto ni mierda ¡Salto en las nubes! Bueno, pero quiero pasar, gracias ¡Bien! ¡Mierda! ¡Que te den! ¡Vamos! ¡Turbo! ¡Turbo! ¡Pero me estoy quedando sin turbo! ¡Tranquilo! ¡Que necesito monedas! ¡Lol! ¿Y esto? ¡Ah! ¡Que acá me caigo! ¡Ok! ¡Cuidadín! ¡Que ahí te caes! ¡Oh! ¡Aca también me caigo! ¡Te muestran porque no empecé a hacer huevadas! ¡Lol! ¡No! ¡No! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Ya le agarré la mano lo que hay que hacer ahí! ¡No! ¡Una vida! ¡No! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay! 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 ¡Vamos! ¡No seas hijo de puta! ¡Y no tengo turbo! ¡Ahora sí! ¡Ya no! ¡Ahora sí! ¡Tengo turbo de vuelta! ¡Ah! ¡No perdí ninguna vida, Gil! ¡No sé si mi padre es un hermano! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡No perdí ninguna vida, Gil! ¡Ahora tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Ah! ¡Ah! Hacemos así! ¡Así! ¡Así! ¡Perfecto! ¡Tan fácil! ¡Y tan complicado a la vez! ¡No! ¡Oh! ¡Hay que tener cuidado con las caídas! ¡Gol! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Mío! ¡Lindo! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Pensé que podías saltar! chocate con todo le faltaría una animación de este chocando adiós y obviamente el antagonista quién es sonido para que me dice que me voy a parar ya se me traigo en la mierda pero ustedes ustedes vieron eso ustedes vieron eso mira te dice que te vayas y te caes a la mierda ahora ahora fui no ve no ve no ve voladora no 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 la talacón bueno yo tengo una por lo menos pero si no llego no llego vení para acá en serio en serio en serio porque yo quería matarlo da igual no 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 nos va a estar la noche qué es lo que es lo que bueno yo entendí que tengo que ir despacito en algunas zonas toques con cuidado no puede ir a lo loco no y esto otra vez vos yo te recuerdo me mandaste a la mierda uy fuera vamos para allá turbo turbo this is magic tan 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 oye en fin que si turo negro logra de bloqueado o genial y por último la fase con el chiquito pues aquí sí que me gustaba de si no mentira ahora ahora yo quiero agarrar andate a la mierda sos un forro vamos nube agarre eso bien bien pensé que morí una vida bien bueno ya tengo 49 monedas y checkpoint vamos oh mierda uy uy no sé cómo estoy vivo lol ay 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 adrenalina no sos un hijo de puta tenía todas las monedas y me las robas a todas puto bueno 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 a ver aquí salto aquí no salto ahí salto acá oso bien bien pistula bueno no una pistula pero sí es parecido ok no otra vez lo pinche peorro uy papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Ah, recuerdo Había muchas cosas de estas Ok No, lo hice mal Ah, ya entendí, ya entendí Sí, lo había hecho mal porque sería estúpido Ahora sí, vamos Ché, pero hay 10.000 puntos de guarda Me cago en la concha Bien Fácil No Nada de eso Fuera Lo bueno es que podés presumir Para dónde podés ir Me parece que es por acá Y efectivamente es por ahí Y además es como que hay varios caminos Es un porro Porro Ahora sí Bien 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 Ah, no, tengo que hacer así Bien, ya entendí, ya entendí Tengo que ir despacito así No, 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 no Mierda Y ahora sí Y ahora sí Y ahora sí Y ahora tenemos cuidado con los pinches Los pinches son malos Y ahora sí No ¡Ey! Bueno, saltemos Ya demuestra por llegar Otra vez vos No Creo que le hice mal Ahora sí Ahora lo Perfecto Mierda Perfecto Perfecto No Ahora sí Ahí está Sí, tranquilo, tranquilo Me doy prisa Me doy prisa Ay, qué bonito Y así es como Sonic chiquito Miró en el horizonte Siguiente Y bueno, lo voy a dejar por acá Y en el próximo capítulo Comenzaremos Con el primer Vos ¿Cómo serán? Ah, mira Knuckles Hola, Knuckles Knuckles, nudillos Gracias, Sonic Has estado muy hábil, chico Oye, tú has engordado, ¿no? A ver, el próximo Lo voy a hacer Con el chiquito Y después con el grande A ver si me dice algo coherente A mí Porque todos piensan Que el chiquito es el grande No tiene sentido No, yo soy otro Bueno Gracias, Sonic Espero que todo esté bien Todo está para el culo, chabón ¿Has aparecido? Puerta de desafío Te espera un nuevo desafío En cada acto Y cinco desafíos Acto uno y acto dos Un total de diez desafíos Ah, mira Velocidad Técnica Doble Amigos Enemigos Objetos Rima La verdadita Rescate Interesante 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 Así que Lo dicho Nos vemos En la próxima Que ahora seguramente Ya debo tener los llaves ¿No? Hola Hola Dame No, ahora ¿Qué hay que hacer? ¿A la fase? Un desafío nuevo Bueno Voy a investigar un poco Porque sé que Ah, mira Tres llaves Ah Esta es una llave Para obtenerla Supera uno de los desafíos Jugando con el acto uno Del acto dos Y la barrera Oh Perfecto Entonces En el próximo Vamos a empezar Con los desafíos Y empezar a desbloquear puertas Vamos a ver ¿Qué se puede ser? Así que Nos vemos en la próxima Ponela ahí Si querés Más Sony Generation No hay más Si el video te gustó Te agradeces Si dejas manito arriba Porque ayuda a crecer Y saber que video Subir más a menudo Gracias a ti Ante mano Saludo a todo el mundo